Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quiere un besito o un naki, un explota como el saquisaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Añakった. I am pusedy, I am pusedy!! Boy! He say he want to touch it, and tease it' and squeeze it' when my piggy back is hungry, my nigga, you need to feed it, if the text ain't freaky, I don't wanna read it' and just to let you know, this canin' is undefeatedえ. He say he really wants to see me more, I said we should have a death wear at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no class, the bitches is broke still I be talking head shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, I, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance when I'm out, ooh, like a girl when I run I keep moving till the sun roll No porque también de party Y esto sí está Lo va chequeando Y esto sí está Taki-taki, pero no va a estar bien Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki